Día a día el comercio informal viene ganando terreno en nuestra ciudad. Es por eso que esta vez hemos llegado hasta San Juan de Miraflores para poder darle a conocer a la municipalidad y a su alcaldesa sobre la realidad de su distrito. Recuerde que si te afecta, es noticia. San Juan de Miraflores es hoy en día tierra de informales. Hay pistas en mal estado, señalización ciega y personas que cruzan por donde pueden, ganándole al tiempo y a las combis. Maestro, no hay semáforo acá. Claro, para que se aguante el otro carro y para pasar con más facilidad. Ahora, ¿cómo entran acá a su manera y están pasando los peatones acá? Hay bastante riesgo. Mira, esta es la manera en la que tienen que cruzar la gente. Prácticamente, tenemos que cruzar en este espacio entre carro y carro. Además, se suma esto, esta obra de la municipalidad que lamentablemente se encuentra en estas circunstancias. Mira, todo está hecho un desorden. Acá, primero, la alcaldesa no hace nada. Mira cómo están todos los ambulantes. Mira cómo están todas las pistas. Mira, estamos caminando por los alrededores del mercado de Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores y el tráfico no es el único problema. Ahora, lo que se nos presenta es esto, comercio ambulatorio. ¿Tienen permiso para poder estar aquí en la vía? ¿Tienen permiso para poder venir aquí en la pista? Porque se está ocupando parte de un carril. Señor, pero no queremos la declaración. No damos nuestra autorización, gracias. ¿Qué es lo que estaría sucediendo acá? Estamos ocupados, gracias. ¿Cuéntanos el permiso? Señores, estamos ocupados, gracias. Se está ocupando parte de un carril aquí en la pista. ¿Esto es un riesgo tanto para ustedes? Sí, es un riesgo, pero, o sea, hasta no te nos permiten trabajar trabajando. Señora, buenos días. Una consulta. ¿Tienen permiso? Pero no dejen su negocio, señora. Ve, dejó su negocio. Prácticamente se ha armado un kiosco. Eso es de venta de ropas. Y mira, se han colocado estos parantes improvisados, estos, estas telas que de alguna manera delimitan este lugar para poder vender prendas de vestir en plena vía pública. ¿Permiso? Sí. No, ahorita no, porque al momento estamos trabajando aquí temporalmente. Ahora, se está ocupando la vía pública. ¿Esto se está tomando posesión de la pista? Sí, se está tomando, por lo que ahorita están, todas las pistas alternas están, este, están construidas. ¿Es correcto esto tomar? No, no es correcto, porque... No se puede caminar prácticamente en la vereda porque está tomada por los ambulantes y es la única manera de poder caminar entre los vehículos, entre motos, combis que están transitando por esta vía, esta es la avenida San Juan, frente al mercado de Ciudad de Dios. Mira, y sirve de estacionamiento. Esta camioneta de placa AKV-188 está estacionada en medio de la vía pública. O sea, no hay ninguna persona que esté en el interior, no hay un chofer, alguien que pueda darnos razón alguna sobre por qué está estacionado este vehículo en plena pista. Y esto se ha vuelto un caos. ¿Por qué? Porque aquí hay, o sea, no solamente los vendedores, sino viene el achoro, el estafador. Esto se ha proliferado. Ahora, ante un incidente, ante un incendio, una unidad de bomberos no pasa. O un temblor fuerte, un terremoto. Esto es una bomba de tiempo. Claro, así es, señor. Correcto no es, pero es la necesidad de toda la gente que queremos trabajar, que queremos luchar por nuestros hijos. Gente que dice que su sitio ha venido y se ha dado el lujo de cobrar, señor. No estamos, pero ¿qué le hacemos? Porque si nosotros le decimos algo, ellos vienen con sus palos, con su gente, de dónde vienen, y nos pegan. Ante esta preocupante situación, el subgerente de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Miraflores se acercó al lugar para prácticamente dar un plazo de 48 horas y liberar esta vía. Le vamos a dar un plazo prudencial de 48 horas. Al cabo de las 48 horas vamos a proceder a sancionar a las galerías, porque son ellos los que están sacando sus productos a la vía pública. A ver, sugerente. Con la finalidad de evitar que otros informales se coloquen en el programa. Si me permite y nos pueda acompañar, por favor, estamos con la cámara, para poder recorrer brevemente lo que es esto y poder dárselo a conocer, porque esto en realidad no es de ahora. Es vía pública. Esto es vía pública, se está ocupando un carril de la pista. Así es. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso, yo te estoy comentando. Esto de acá, yo lo voy a conversar directamente con todos los presidentes de estas galerías para evitar de que saquen su mercadería a la vía pública. Esto es lo que se están posicionando. Ante eso, ¿qué se puede hacer? La municipalidad cobra acá. No hay cisa. Yo lo desmiento. Señor. Lo desmiento a usted, señor. En este momento, la municipalidad de San Juan de Miraflores no tiene ningún tipo de cobranza. Si lo están cobrando, lo están estafando a usted, señor. Así, profundamente. Esta zona, ¿qué le cobra, señora? Hay un funcionario de la municipalidad, un empleado que viene a trabajar y cobra a cada uno. ¿Salen los comerciantes de esta galería? Mentira, mentira. No salimos a trabajar. Nosotros... No tenemos nada que ver con la galería. Nosotros somos ambulantes. Ellos son ambulantes. Que venimos a trabajar año tras año. Con mayor razón, con mayor razón, entonces, procedemos, vamos a proceder a la limpieza de todo. Nosotros seguimos manteniendo un compromiso con usted y es hacer que su voz sea escuchada. En las próximas 48 horas, volveremos al mismo lugar para constatar si la municipalidad cumplió con lo prometido ante nuestras cámaras. Recuerde, si te afecta, es noticia. Gracias. Gracias. Gracias.